Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo los gráficos un poco... Vanuatu. Pero bueno, tenemos un nuevo vídeo en el cual vamos a comentar o vamos a... En este caso voy a explicar pues una composición de Blue Hype que he juntado pues varias que he visto por ahí. Aunque pues dependiendo también de como tú busques hacer macro y depende de las cosas que quieras hacer en un macro pues por ejemplo te van a ser diferentes. Por ejemplo te puedes quitar alguna abeja y si quieres te puedes poner por ejemplo una Festive Beast y quieres también conseguir ítems mientras haces macro. Pero va un poco equilibrada para todo. Así que pues vamos a comenzar porque tenemos que pues tener bastantes abejas. Y es que comenzamos con una Basic Bee Gifted. O sea, me parece, da igual que seas color rosa, que vas a tener que tener una Basic Bee Gifted. O sea, literalmente en Gifted el Gifted High Bonus que da es por 1.... ¡Uy, qué gallo! Por 1.2 de polen y es muchísimo. Y esta abeja pues no puede faltar. Tendríamos también una Bomber Bee que en Gifted pues es más 15% de Bomb Pollen y es que básicamente todas las abejas que os voy a decir pues tienen que estar en Gifted porque si no es como que no tienen gracias, si se puede decir así. Porque literalmente si no es en Gifted es como si no la tuvieses. Así que tened que todas las abejas que voy a decir van a tener que ser en Gifted. Tenemos una Bumble Bee en Gifted que te da por 1.1 de capacidad. Está muy, muy bien y es algo que la verdad que sirve bastante y es que esta abeja no pintaría nada en una Red High pero el Gifted High Bonus es muy bueno. Tendríamos una Looker Bee que te da más 25 de Critical Power. También tendríamos una Stubborn Bee que en Gifted pues te da más 20% de Ability Token Lifespan que si no recuerdo mal es que por ejemplo antes de desaparecer los tokens duran un 20% más de tiempo si no me equivoco. Me podéis corregir en los comentarios pero juraría que es eso. Tenemos una Buko Bee que en Gifted da más 20% de Blue Field Capacity. Básicamente en los fields azules te da más 20% de capacidad. Tenemos una Commander Bee más 3% de Critical Chance, absolutamente bastante bien, o sea la verdad que no está nada mal. Tenemos una Shocked Bee más 25% de White Pollen, bastante buena abeja en Gifted. Ahora tendríamos 4 Musics Bee que da más 25% de Pollen from Bee Gathering que sinceramente está bastante bien porque los números se hacen mucho más grandes y si tienes muchísimas abejas que de hecho esta colmena está lista para pues hives de 50 abejas. Pues te va a rentar bastante. Luego tenemos una Diamond Bee que en Gifted te da por 1.2% de Convert Rate. Pasamos por las Mythics Bees que no os asustéis con el número. Puede ser que si estás viendo este vídeo teniendo 10 abejas te asustes porque es que literalmente te dobla la cantidad de abejas pero básicamente tienes que tener un total de 25 Voyants Bees, 7 Tadpoles, una Fuzzy Bee. Yo he puesto una Photon pero la Photon la veo más si queréis. No la veo como algo, o sea la podéis cambiar por cualquier abeja que se os antoje pero yo he puesto la Photon por si, yo que sé, por si, por que sí. Aunque la Photon tampoco entraría mal ahí pero la Photon es alguien que tú si quieres puedes cambiar por la abeja que quieras. Luego en abejas de evento tendríamos la Bear Bean, la Windy Bee, la Gummy Bean y juraría que ya estaría. Así que pues bueno, próximamente subiré la segunda parte de este vídeo porque faltan también los amuletos y todo ese tema. Así que voy a dedicar una segunda parte a este vídeo que saldrá pues, me gustaría que saliese el siguiente vídeo de este y así pues hacer como una segunda parte seguida. Y lo mismo haré con Red y con White y si veo bastante apoyo en estos vídeos también lo haré de Mixed, de Mixed, perdón. Así que pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esperad también al segundo episodio. Si queréis comenzar a hacer vuestra Hi pues ya podéis comenzar, pero si queréis ya hacerlo todo de golpe, o sea tenéis la Honey como para hacerlo ya, pues si queréis os podéis esperar al siguiente vídeo o pues ya veis, estudiáis y veis que pues los amuletos os pueden servir, pero pues por hoy lo dejamos por aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita importante para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que además son en estreno, o sea que la verdad que eso mola, verlo con más gente en el chat. Así que bueno, también tenéis el Discord, en TikTok, en Twitter, en Twitch, en todos sitios, en la descripción. Así que gente, nos vemos. Adiós.